Música Claro, puedes conocer al deportista, pero hay que conocer también a la persona, mira Poniendo la lazada, ahí está, ahí está, guajando, guajando el pial, tiene que bajar vueltas Sí tiene que consumar, mira, le hace un extraño el toro y ahí está No la aflojes, no la aflojes Dándole agua, dándole agua a Juanito, para que el becerro rinda completamente y rápidamente